1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 21. La categoría de la 26, que les voy a cantar. Por favor. Esa es la cabra del monte.